Una de las cosas que queda bien claro a la luz de los datos que acabo de contar es que el capitalismo es muchísimo más productivo. No solo que genera mucho menos pobres, distribuye mejor y además, no solo eso, tiene muchísimo menos pobres. De hecho, los pobres de los países libres están muchísimo mejor que el 75-80% de los ciudadanos de los países reprimidos. Es decir, con el tema de la productividad no hay con qué darle. El muro se cayó y aplastó a los zurdos y no se enteraron. El segundo punto es, además, que fue lo que vinimos discutiendo a lo largo de toda la presentación, es el único sistema del capitalismo que es justo, es el único que moralmente es justo. Porque, ¿cuáles son los valores del capitalismo? El respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, la propiedad privada, la competencia, la no intervención violenta del Estado, la cooperación social, la división del trabajo, el premio al ahorro, el premio al esfuerzo. Y eso se deriva en que ustedes van a ser exitosos en la medida que sirvan al prójimo con bienes de caridad a un mejor precio. Es decir, que van a ser benefactores sociales. Y frente a estos valores están los valores de los zurdos, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, porque se cargaron más de 150 millones de seres humanos con esa mierda del comunismo, que fue cuando se aplicó a pura esencia, porque me tienen las pelotas por el piso cuando dicen no, Venezuela no es socialismo. Cada vez que aparece un caso donde fracasan, no, esto no es socialismo. No, claro. Bueno, digamos, a ver, Cuba, comparemos Cuba contra lo que son, no sé, Panamá, digamos, o Puerto Rico. Comparemos lo que era Austria contra Hungría, lo que era la Alemania Occidental contra la Alemania Comunista, lo que había en Hong Kong comparado a la vieja China. ¿Sí? Muchachos, está claro. Es decir, entonces, no solo que el sistema es más productivo, sino que además, ¿sí? Es moralmente superior. Y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Miren lo que es New York. En New York, digamos, estaban, hasta que a un hijo de puta se le ocurrió voltearla en las Torres Gemelas, pero siguen teniendo un montón de cosas lindas. El puente de Brooklyn, pueden mirar el Empire State, y hubo un minuto.